Los parrateros de Colombia Música Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Caminar calcioso como las olas del mar azul Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Caminar calcioso como las olas del mar azul Quiero con este ritmo cantarme siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada de tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada de tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada de tu amor Y esto es con los parrateros de Colombia Oye, pato, ¿cómo suena ese tambú? Oye, pato, ¿cómo suena ese tambú? Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Caminar calcioso como las olas del mar azul Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Caminar calcioso como las olas del mar azul Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada de tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada de tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón